Marco Martos Antes de extraviarme en el laberinto eterno, Donde seré nadie y todos los hombres, Escucha el respirar animal que me habita, Siente mi galope en tu corazón, El latir del mar, El camino luminoso de las estrellas, La vía láctea y su oscuro oleaje, Lleno de millones de años. Marco Martos Antes de extraviarme en el laberinto eterno, Donde seré nadie y todos los hombres, Escucha el respirar animal que me habita, Siente mi galope en tu corazón, El latir del mar, El camino luminoso de las estrellas, La vía láctea y su oscuro oleaje, Lleno de millones de años.